¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Dan, cuidado! ¡Ese tiene cara de pocos amigos! ¡No dejas de fijar! ¡Annie! ¡Eres una estrella de verdad! ¡¿Cómo has hecho eso?! ¡Entendido! ¡Danny! ¡Eres una estrella de verdad! ¡Recargando! ¿Qué te ha parecido? ¡Espera, hermano! ¡Son un grupo bastante numeroso! ¿Qué hacemos? ¿Nos los cargamos? Sabía que dirías eso. Cuando tú me digas. Entramos en acción en cuanto abras la puerta. ¡Bien! ¡Allá vamos! ¡Fuego! ¡Recargando! ¡Recargando! ¡Como quitarle un caramelo a un niño! ¡Como quitarle un caramelo a un niño! ¡Anda empezamos! Creo que vamos a tener que abrir la puerta esta. Solo si movemos las palancas a la vez. Venga, adelante. Venga, adelante. ¡Vamos, no me jodas! ¿No tenemos nada con la que podamos cargarnos a esa cosa? Lo primero es lo primero. ¡A cubierto! Mierda, estamos jodidos. Hay que hacer algo. Dan, mira eso. Ahí arriba. Creo que aquí utilizan una brúa. Podríamos usarla para soltarle un contenedor al cabrón ese. Tiene que haber un panel de control por algún lado. Busquémoslo. Bien, bien. Úsalo para golpear con un contenedor a esa cosa. Yo haré de cero. Tú concéntrate en la brúa. Aquí va volando. ¿Estabas buscándolo? ¿Qué estás esperando? ¡Ven a por mí! ¡Esto es demasiado para nosotros! ¡Sí! ¡Jódete! Nuestra oportunidad. Pasa por esa puerta. ¡Rápido! Tenemos que abrir esta puerta. ¡Ayúdame! ¡Ven aquí! ¡Rápido! ¡No hay salida! ¡No puede ser! ¡Justo lo que necesitamos! Dan, usemos esa diga de pierna para darle el golpe de granja. Yo le entretengo. ¡Ya viene! ¡A por él! Dan, o te das prisa o no lo contamos. ¿Qué demonios habéis hecho conmigo? ¿Señor? No conozco a ese hombre. Suelte el arma. Es el primer aviso. Todos estos años... ¡Todos fueron mentiras! Suelte el arma. Este es su segundo y último aviso. ¿Por qué? ¿Por qué? Dios. Increíble. Su aspecto externo es idéntico al de los humanos. Dios santo. ¿Cómo ha conseguido esto la robótica? La tecnología necesaria para envolver a un robot en una capa celular existe desde hace tiempo. Solo que era ilegal. No es solo eso, caballeros. Su inteligencia artificial es lo más fascinante. Aquí en Bergen no tenemos nada que se le parezca. Nos está costando Dios y ayuda a analizar su estructura neurológica. No me haga reír, señor Bergen. Se supone que son el referente mundial en investigación y desarrollo. ¿Me está diciendo que hay alguien en este mundo mejor que ustedes? Solo porque no se nos está permitido explorar ese lucrativo campo general. Si este gobierno no se hubiera bajado los pantalones y se hubiese negado a firmar la nueva convención de Ginebra, en los Estados Unidos ya estaríamos produciendo este tipo de robots. Somos un país temeroso de Dios, señor Bergen, y seguimos pensando que solo él puede crear vida. Señor presidente, a esto no se le puede considerar vida. Por muy real que parezca, no deja de ser un robot. Los llamamos hijos del éter. Si no se les diferencia de los humanos, ¿dónde acaba la máquina y empieza la vida? Todo eso son tonterías filosóficas. Aquí tenemos que preocuparnos de dos cosas. La primera, si no lo hicisteis vosotros, ¿quién lo hizo? Y la segunda, ¿por qué iba por vosotros? ¿Qué sabemos de este hijo del éter? Se le concedió la tarjeta de residencia hace 30 años a nombre de Dominic Berry. ¿30 años? ¡Santo Dios! De no ser por los eventos de ayer no nos hubiéramos enterado de su existencia. Ahora sabemos que hay más entre nosotros aquí en América. Esto es de locos. Yo no diría tanto, general. ¿Qué diablos creéis que estáis haciendo? Sabe, al parecer los hijos del éter creen que de verdad son humanos. No me toquéis los cojones. ¿Yo no soy un maldito? Señor presidente. Solo se me ocurre una persona con el suficiente conocimiento y recursos como para construir este robot. El doctor Gioji Yamada. Un genio de la inteligencia artificial y fundador de Amada. La empresa de robótica más poderosa de todo Japón. No pareces estar muy seguro. Esta fotografía es de hace 40 años. Amada no ha sido visto en público desde entonces. Esto es una locura. Tendría ahora 80 años. Se relaciona a Amada con el nuevo orden japonés. Algo he leído sobre ellos. Aislacionistas, locos que creen que no dependen de nadie, ¿no? Así es, señor. Ejercen una influencia considerable sobre el Ministerio del Interior. ¿Y tú crees que podrían estar detrás de esta... infiltración? Aparte de mí, Amada es el único hombre que conozco capaz de algo semejante. Muy bien. Ponme en contacto con la IRTA de Ginebra. ¡Ya sabemos cómo salir! Vaya plan, ¿eh? Venga. ¿Esto también forma parte del plan? ¿Esto también forma parte del plan? ¿Qué cojones es eso? Base a escarabajo 2. Hemos restablecido la comunicación. ¿Nos recibís? Alto y claro, comandante. Será mejor que hable rápido. Hemos detectado múltiples señales de calor rápidas intensas cerca del dique. Parece una batalla granizada. ¿Y? Las comunicaciones radiofónicas indican que el Ministerio intenta acabar con la resistencia. Todo eso está muy bien, comandante. Pero ahora mismo tenemos otros problemas. ¡Vamos! Lo que quiero decir es que os quedéis por el dique un rato. Fuera está hasta arriba de seguridad. ¡Y nos lo dice ahora! Muchas gracias, ¿eh, comandante? ¡Y eso que era una misión secreta! ¡A por ellos! ¡Casi me dejo la jeta! Dan, cuidado con las tuberías. ¿A dónde nos lleva esto? ¿Te he dicho ya que odio a los toboganes? ¿Es que no acaba nunca? No vuelvo a hacerle caso al alto mando. ¿Cuándo se acaba esto? ¡Vaya mierda de día! ¡Vamos demasiado rápido! ¡Hostia! ¡Esta nos va a tragar! ¡Esto no me gusta nada! ¡Salta! ¡Esto no me gusta nada! ¡Esto no me gusta nada! ¿Estás bien? ¿Eh? ¿Estás herido? Solo mi orgullo Sigamos adelante